Muy buenas a todos, vengo ahora con otro vídeo que me habéis pedido, uno de vosotros, bueno varios de vosotros me han preguntado sobre cómo configurar los inversores para utilizarlos con la batería Tesla que estoy fabricando. Esta batería Tesla, como os he contado en varios vídeos, es una batería compuesta por dos elementos de un coche, de un Tesla Model S. Cada elemento, cada módulo de estos que veis aquí está compuesto por seis elementos y otros seis elementos aquí abajo. Al juntarlas en serie tenemos una batería de 12 elementos que está conectada a los inversores. Y simplemente os voy a comentar cómo hacer el setup, cómo hacer la configuración de los inversores para no quemar, no estropear la batería, ni sobrecargándola, ni dejándola por debajo de los valores mínimos recomendados de voltaje. En otra ocasión seguiremos con el vídeo de la Tesla Powerwall, la réplica, el clon que estoy haciendo de la Tesla Powerwall. Bueno, aquí podéis ver que ya le he dado la capa de imprimación, aún estoy esperando un poquito, porque me he quedado sin imprimación, tengo que darle un par de capas más. Tengo aquí varias piezas, pero bueno, no es el tema de hoy. Tengo aquí ya el rútulo preparado, la pintura Tesla original, de color blanco, etc. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de hoy, que es cómo configurar los inversores. Los inversores se pueden configurar de varias maneras, concretamente yo conozco tres. Una de ellas, la más básica, es directamente desde el teclado. El teclado del inversor podemos entrar a la configuración. Le daríamos aquí, mantendríamos el Enter, hay unos menús. Esto se hace simplemente siguiendo las instrucciones que vienen con el inversor. Es ese papelito que viene con el inversor, que normalmente se deja encima de la mesa y no se mira, pero en este caso es bastante recomendable si no queremos pegarle fuego a nada. Sé que las instrucciones para la configuración es un poquito complicado, si no tenemos una idea exactamente de qué es lo que tenemos ahí abajo en cuanto a la batería de litio. Así que vamos a buscarlo primero, el tipo de batería, y vamos a sacar la información de estas baterías con las que vamos a jugar. En vez de utilizar el sistema de configuración directamente desde el inversor, yo os voy a enseñar el segundo sistema. El ICC Solar es un programita bastante recomendable, que se conecta mediante una Raspberry, que es ese pequeño ordenador que podemos comprar por unos 30 o 40 euros. En este caso yo tengo una Raspberry modelo 3. Es este aparato que veis aquí. Es un mini ordenador, se puede utilizar para muchas cosas, desde ver películas, desde utilizarse como centro multimedia conectado a una televisión mediante un cable HDMI. Y en este caso lo que estamos haciendo es meter aquí dentro un software, que es este que tenemos aquí, Raspberry Pi, bla bla bla, el ICC Solar. Habréis visto un montón de vídeos seguramente de este software. Se mete el software en esta microSD y se conecta mediante un cable USB al inversor. De esta manera podemos configurar el inversor, podemos ver lo que está sucediendo, podemos hacer un montón de cosas. Bueno, esto es lo que os voy a explicar. Cómo configurar los dos inversores en paralelo con el ICC Solar. Lo primero de todo, cuando abrimos el ICC Solar y, bueno, si conseguimos que funcione, que, bueno, no es que sea muy complicado, pero a veces da un poco de guerra, tenemos una primera pantalla, que es la presentación número 2. Aquí vemos una serie de relojitos con información. A ver si se ve bien ahora. Primero de todos a la izquierda es el voltaje que tenemos de la calle, de la red, de esa Iberdrola, lo que tengamos. En este caso aquí veis que no tengo absolutamente nada porque tengo directamente el diferencial o el magento térmico de entrada, el sobre tensiones, concretamente está desconectado, está bajado. Así que la indicación es cero. Luego explicaré por qué tengo esto y por qué estoy haciendo este inciso en esta información que parece poco relevante, pero bueno, en este caso tiene su explicación. Esto de momento no es muy relevante. Así que nos vamos a ir a Settings y vemos una pantallita. Vamos a empezar por aquí, para que cuando conectéis los dos inversores en paralelo no metáis la pata, como hice yo, que con la emoción de conectar los dos inversores me olvidé una cosa muy importante y que está bastante a la vista y me volví un poco loco hasta que me di cuenta. La conexión es mediante USB, como he dicho. La selección de los inversores, para que funcionen bien en estos dos inversores, que son los 5048MG de MPP Solar. Aquí vemos el EASAN 5 kW paralelo. Esta es la configuración que me ha funcionado a mí o me ha funcionado desde el primer día. No hagáis como yo, el primer día hay que poner que tenemos dos inversores, porque obviamente podríamos conectar dos, tres, cuatro, cinco inversores. Los que fuera el programa no lo sabe si no se lo decimos. Así que si dejáis un inversor, si aquí en vez de poner dos ponéis uno, lo que va a suceder es que nos van a dar unos datos que son erróneos. Bien, nos vamos a ir ahora al setup de los inversores en paralelo. Lo que vemos aquí, como decía antes, son el inversor número uno, inversor número dos, inversor número tres. En este caso, solo nos vamos a centrar en el inversor número uno y inversor número dos. Como veis, aquí abajo tienen información. Ni el inversor número tres ni el inversor número cuatro tienen ningún tipo de información aquí, porque directamente el programa no los está contemplando. Para el programa no existen. Hemos dicho que solo tenemos dos inversores. Bueno, y ahora me voy a centrar en los voltajes, tanto máximos como mínimos, que es, vamos a decir, el coco de las baterías de litio. Lo complicado, lo problemático. Sí que es cierto que la intensidad de carga también nos puede dar un susto, pero si sobrecargamos en voltaje la batería o descargamos por debajo del voltaje mínimo, directamente la batería la vamos a romper. Así que me voy a centrar en esto y es de lo que vamos a hablar. En este caso tenemos el voltaje máximo, que es el VOLC. Lo tengo ajustado a 48,4. El voltaje de flotación se utiliza para las baterías de plomo. No haría falta en las baterías de litio, no hace falta, de hecho. Entonces, para evitar que esté continuamente manteniendo un voltaje de flotación, lo que se hace en este caso es ajustar los dos voltajes exactamente igual. De esta manera, cuando se llega al voltaje de carga máximo, la batería prácticamente no hace flotación. Esto que tenemos aquí abajo equivaldría al voltaje mínimo. En el caso de estos inversores, los MPP solar 50-48MG, que son de 5.000 vatios, quiero decir, 50 es por los 5.000 y 48 es porque son a 48 voltios, el voltaje mínimo, el voltaje de corte del inversor mínimo seleccionable es 40 voltios. A esto vamos a volver luego, porque no es lo ideal, pero es lo que hay si queremos trabajar con 12 elementos de las baterías Tesla. Tampoco es ideal que este voltaje sea el voltaje de carga, luego hablaremos de ese tema, pero de momento os estoy enseñando por encima los parámetros de configuración, por si alguien solo necesita esto y ya se ahorra o se quiere ahorrar el resto del vídeo. Bien, el voltaje mínimo seleccionable, si venimos a esta zona de la derecha, para que el inversor vuelva a la red una vez que la batería se ha descargado, es 44 voltios. Y me vais a preguntar, vale, si este es el voltaje al cual el inversor, una vez que ha llegado, va a dejar de descargar la batería y se va a ir a la red, ¿por qué tenemos aquí 40 voltios? La explicación es bastante sencilla. Esto es lo mínimo que me deja seleccionar el inversor 5048MG, 44 voltios. La batería la podría descargar hasta 44 voltios en teoría. Sin embargo, ahora vamos a ver que esto a efectos de descarga de la batería no es muy eficiente, porque nos estamos dejando bastante energía en la batería. La única manera que he encontrado de utilizar este sistema con las baterías de Tesla es precisamente lo que hemos visto antes, cortando la red. Si cortas la red de entrada de la casa, este valor sigue siendo aplicable, le dices al inversor. Bien, cuando llegues a 44 voltios, cambia la red, deja de descargar la batería y vete a la red. El problema es que te dice el inversor, vale, sí, he llegado a 44 voltios, pero tu red no está disponible, la has cortado. Entonces, el inversor sigue descargando la batería y va a bajar hasta los 40 voltios. De esa manera vamos a poder aprovechar esa capacidad de la batería sin que el inversor cambie la red. Obviamente, ¿qué sucedería si bajamos a 40 voltios, perdonad, si bajamos a 40 voltios y no tenemos la red disponible? Por el momento que bajemos a 39,9 nos vamos a quedar oscuras, así que tendréis que poner un sistemita para que una vez que el inversor llega a los 40 voltios, la batería llega a los 40 voltios, la red se vuelva a conectar o bien lo hagáis manualmente y no dejéis la casa a oscuras. Esto no es óptimo, no es la mejor manera de hacerlo. Obviamente, este inversor está pensado para trabajar a voltajes más altos, que utilizando los 12 elementos, lo ideal sería utilizar 14 o 15 elementos en serie, pero, lamentablemente, los bancos de las baterías Tesla son bancos de 6. Si utilizamos dos en serie vamos a crear una batería de 12 elementos. Cuando digo que no es lo óptimo, es que, bueno, no es lo óptimo. Yo llevo un año y más de un año utilizando este sistema, la casa funciona, el inversor descarga la batería casi hasta 40 voltios y, bueno, cuando va a llegar a 40 voltios, pues simplemente he creado un automatismo que activa la red de entrada. Aunque esto no sea lo ideal, es la solución más sencilla que os puedo enseñar. Sencilla y, bueno, económica en cuanto a tiempo. Si una vez que tengáis esto, los 12 elementos en serie, os queréis meter a soldar pilas y crear dos bancos más para conectar una 14S, pues fenomenal. Vais a conseguir funcionar a unos voltajes mejores y no tendréis que hacer esta trampa de desconectar la red de la calle para que el inversor descargue por debajo de 44 voltios y, concretamente, que llegue hasta 40. Bueno, volviendo al tema de la batería, si alguien quiere un poquito más de información sobre las baterías de Tesla, concretamente Tesla utiliza en estos bancos unas pilas que son las 18650. Esto es una pila, bueno, en este caso esta es una de Samsung, nos da igual, el formato es lo mismo. Esto es una pila de un ordenador viejo que tenía por ahí. Esto se utiliza habitualmente en un montón de aplicaciones hoy en día, desde el cepillo de dientes hasta el taladro a mil historias. Tesla utiliza estas pilas, concretamente las Panasonic 18650, que es la medida, ahora ya en el Tesla Model 3 utiliza una medida más grande, pero las que podemos encontrar fácilmente en el mercado de segunda mano, tanto en eBay como en un montón de aplicaciones de compra-venta que veréis por ahí en la red, los packs que se venden desmontados de un coche de un Tesla Model S, de momento los más habituales son los de compuestos por la batería Panasonic 18650 NCR-B. Las especificaciones que dice el fabricante en cuanto a esta batería son que la capacidad es de 3,4 amperios hora, 3,4 amperios, muy bien, o 3.400 milis. El voltaje de carga máximo, y cuando digo máximo es máximo, absoluto, es 4,2 voltios por elemento. 4,2 voltios por elemento, ¿qué significa? Y es aquí donde vienen los problemas. Cuando tenemos 12 elementos, lo único que tenemos que hacer es pensar en lo siguiente. Es una Panasonic NCR 18650B con un voltaje máximo de carga de 4,2 voltios. Si tenemos 12 elementos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente multiplicar esos 4,2 voltios por 12 para sacar el total de voltaje al que podemos cargar. Este sería, concretamente, 50,4 voltios. Este es el valor absoluto máximo al que podríamos cargar la batería Tesla compuesta por 12 elementos en serie. Voy a ponerlo aquí, una 12S. La S viene por lo de serie. 12 elementos en serie a 4,2 voltios por elemento nos da un total de 50,4 voltios. Ya sé que parezco como el 1,2,3, pero bueno, alguno aún así no se va a enterar. Bien, ¿qué significa esto? ¿Significa esto, pregunto, que va a ser el valor que le vamos a dar al inversor para que cargue nuestra batería? Pues no. No le vamos a dar al inversor, no vamos a ser tan burros de decirle al inversor que lleve las baterías hasta 50,4 voltios. Yo os digo, ¿por qué? Porque el inversor no es tan preciso. El inversor mete picos, el inversor mete errores, el inversor cuando de repente estamos gastando, cocinando, aire acondicionado, microondas, el aquetel, el tostador, y cortamos todo de golpe, el pico que va a meter a las baterías puede hacer que se exceda este voltaje máximo. Así que le vamos a dar un margen de seguridad. A este voltaje máximo teórico absoluto de 50,4 voltios, si utilizamos los elementos en serie, le vamos a dar un margen de seguridad. Pero yo lo que os voy a decir es que el voltaje máximo teórico de 50,4 nunca, nunca se debería seleccionar en el inversor. O bien, vais a 49 voltios, ¿vale? O un valor medio pues entre 48,5 y 49. Eso es un margen de seguridad suficiente para que en el caso de un pico vuestro inversor no sobrecargue las baterías. Insisto, estamos trabajando con 12 elementos en serie. Si trabajamos con 13 elementos en serie, lo único que tendríamos que hacer es, en vez de multiplicar 4,2 por 12, multiplicar por 13. Si trabajamos con 14, multiplicaríamos con 14. el resultado sería el voltaje máximo total. Y sobre ese voltaje máximo total le damos un pequeño margen de seguridad. ¿Vale? Esta es la manera de enterarnos o de saber cómo se calcula el voltaje de carga de una batería. Hay que saber los elementos que tiene en serie la batería, las células, los elementos, las celdas, la gente lo llama de mil maneras, y multiplicar por el voltaje máximo total. En este caso, batería Tesla, dos módulos del Tesla modelo S en serie, es una 12S. Voltaje máximo total 50,4, recomendado en el setup del inversor entre 48,5 a 49. Si vamos a los ajustes de mi inversor, veréis que tengo 48,4. ¿Por qué tengo 48,4? Simplemente porque no necesito tanta energía en la batería. Hay muchas horas de sol. No tengo grandes consumos en casa. Y la batería prácticamente no se descarga, con lo cual no le voy a dar ese estrés. Lo mismo que la gente que conozca los coches eléctricos. Verá que el nivel máximo de carga de la batería de un coche eléctrico se puede ajustar entre un 100% a un 50%, así, más o menos, si no me falla la memoria, alguno me podrá corregir, para evitar degradación y para evitar que si vamos a utilizar, por ejemplo, el coche para andar 30, 40, 50 kilómetros al día, la batería esté continuamente cargada y se degrade, lo que vamos a hacer es cargarla menos, cargarla a menos capacidad. Bueno, pues yo estoy haciendo lo mismo, yo no necesito tanta batería, para mí un 48,4, incluso un 48 voltios ahí, en el voltaje máximo, ya me vale. Y de esa manera evito que la batería se degrade. cuando llegue el invierno y necesite más energía de esta batería, la subiré a 49 voltios, como podéis ver ahí, ¿vale? 49 voltios. Aproximadamente 4,08 voltios por elemento, si queréis 4,1 voltios por elemento que sería 49,2. Bien, como digo, esto es tan sencillo como hacer una simple multiplicación, ¿vale? del voltaje individual de cada pila, 4,2 el máximo por el número de elementos, en este caso 12. Bien, vamos a ir ahora al voltaje mínimo. El voltaje mínimo de la batería, el absoluto, que podéis ver aquí en las especificaciones, a ver si lo veo, por aquí andaba, dice, nunca descargue completamente la batería de ion de litio por debajo de 2,5 voltios. en carga, quiero decir, cuando estamos descargando la batería, cuando tenemos algo que la está vaciando, no la podemos descargar por debajo de 2,5 voltios. Bien, hay bastante escrito sobre este tema, esto es lo que dice el fabricante, sin embargo, aquí os digo yo mi opinión. Mi opinión podrá ser correcta, incorrecta, estaréis de acuerdo o no, eso me da igual, es lo que yo os aconsejo y si no os gusta pues hacer otra cosa, tan sencillo como esto, es que los 2,5 voltios no, no la bajéis de 3 voltios, una batería de litio cuando la estéis descargando, como dice aquí under load, sometida, descarga, yo no la bajaría por debajo de 3 voltios por elemento, ¿vale? La diferencia entre 2,5 voltios y 3 voltios por elemento, ahora no tengo la gráfica por aquí, la diferencia en capacidad es mínima, la batería prácticamente no os va a dar nada, así que, sinceramente, por esa pequeña cantidad de carga que vais a perder, yo os aconsejo que no bajéis una batería de litio por debajo de los 3 voltios por elemento, ¿vale? Lo mismo, a ver quién es el que me dice que tenemos que poner en el inversor, en el ajuste de descarga máxima, 3 voltios por 12, sí, correcto, 36 voltios, va a ser el valor de voltaje mínimo que le tenemos que meter al inversor en este caso y del que no vamos a bajar. ¿Qué sucede si bajáis de 3 voltios o si bajáis de 2,5? ¿No os dais cuenta? ¿Os equivocáis? Pues básicamente nos vamos a cargar la batería, la vamos a romper, en la siguiente carga posiblemente se va a sobrecalentar, puede que se cortocircuite, puede que... Bueno, este es el ajuste, estos dos son los ajustes, vamos a decirlo aquí, serían 48,5 más o menos de máximo, podríamos subir, ya os lo digo, 49, 50, muy bien, pero os he dicho antes que tengáis un pequeño margen de seguridad, ese sería el máximo y 36 voltios sería el mínimo. Estos son los ajustes que tenéis que poner en un inversor si queréis trabajar con dos baterías de Tesla. La realidad, esto es la teoría, la realidad nos dice otra cosa, la realidad nos dice que con los inversores MPP solar 50,48 mg el valor mínimo seleccionable es de 40 voltios, con lo cual ya tenemos un margen de seguridad bastante ampliado por encima de esos 36 que os estaba comentando, así que no os tenéis que preocupar en este caso sobre el voltaje mínimo porque directamente si trabajáis a 12 elementos no vais a poder bajar de 40. Si trabajásemos a 13 elementos, 14, 15, entonces sí que podemos meter la pata y podemos liarla bastante parla y hay que hacer estas matemáticas tan complicadas correctamente. Lo único que tendríamos que hacer sería multiplicar 3 por 14 o por 15 o por 13 los elementos que tengáis y lo mismo en el 4,2. ¿De acuerdo? Esto es la manera de ajustar o de calcular los voltajes de carga en una batería. Bien, lo que os quiero enseñar ahora es más o menos lo mismo. Lo que tengo aquí es a escala uno de los elementos de la batería que tengo ahí, uno de los elementos de Tesla que componen la batería que te estoy usando. La batería está compuesta por dos elementos. Aquí tengo el segundo elemento. Sí, ya lo sé que esto no se parece a una batería de Tesla. Esto es un ejemplo. ¿Vale? Hay que usar la imaginación. Esa cosa que hoy en día está tan en desuso. Bien, esto usando la imaginación es un ejemplo para ilustrar cómo funcionan las baterías. Estos son seis elementos en serie, seis elementos en serie. Si los conecto uno al otro en serie, positivo con negativo, me da doce elementos en serie. Lo que tengo aquí es un pequeño indicador sobre cómo están funcionando las pilas de esta batería de manera individual. Como estos solo son seis elementos en serie, lo que veo aquí precisamente son los seis elementos en serie. Elemento número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis, con su voltaje individual. Bien. Alguno, si es avispado, verá que esto es una batería de litio polímero de 6S y que no tiene nada que ver tampoco con la batería de litio-ion que tengo ahí atrás. Correcto. Pero para el ejemplo vamos a imaginarnos que es una batería de litio-ion porque esto realmente no va a ninguna parte. Como veis, tengo aquí un indicador, una barrita, que es el indicador de carga. En este caso me dice tu batería está al 18% de capacidad porque cada elemento está prácticamente a 3,74, 3,73, etc. Bien. ¿Qué sucede aquí? Sucede que nuestro inversor, los valores a los que hemos estado hablando en este caso, son valores totales. Estamos jugando con estos valores, 22,41 más otros 22,41 que sumarían un total de 44, 48, 36, lo que sea. Estamos jugando con 12 elementos, ya hemos visto multiplicados por 3 o multiplicados por 4,2 o por 4,1. El problema es que el voltaje total que nos va a dar la batería no sabe, el inversor no sabe cuál es el voltaje individual de las celdas. Vamos a imaginarnos que tenemos una de las celdas completamente cargada y la otra celda está a 3,7. ¿Qué sucedería? Al sumar estos voltajes el voltaje total estaría dentro de los límites de los que hemos hablado, estaría dentro de ese límite. Pero sin embargo, si una de estas celdas estuviese cargada a tope y la otra estuviese descargada, podría suceder porque una de las celdas, uno de los elementos se ha estropeado, se ha cortocircuitado o lo que sea, y en el voltaje total seguiría estando dentro de límites. No nos daríamos cuenta. Diríamos, no, no, esta batería está perfecta, está a 22,4 voltios, pero si no vemos esta historia, no sabemos si esa batería está correcta. Bien, para que podamos ver el voltaje individual de todas estas pilas, en este caso habría 12 porque tendría dos baterías aquí en serie, necesitamos lo que se llama una BMS. una BMS lo que va a hacer es exactamente lo que estamos haciendo aquí nosotros. Va a verificar, va a monitorizar las pilas una por una y va a decir esta está a 3,738, esta está a 3,728, etc. ¿Qué va a suceder si una de las pilas se nos queda por debajo, se desequilibra, quiere decir, si una se va a tope y la otra se va al mínimo? Pues este sistemita de monitorización, esto es un ejemplo también, ahora vamos a ver el de verdad, va a activar una alarma, va a intentar balancear las pilas, va a hacer una serie de cosas de las que ya hablaremos o de las que creo que ya os he hablado en otro vídeo. Bien, la BMS puede o no puede estar hablando con el inversor, hay una manera de conectar la BMS al inversor para que ellos se hablen y entonces se ajuste el inversor a los datos reales de cada uno de los elementos que estamos mirando en la batería pero en este caso la manera más sencilla con estos inversores con los MPP solar yo aún no he conseguido la manera de que la BMS hable con el inverso, entonces la BMS va a monitorizar los voltajes individuales de cada pila, el inversor sólo va a ver el total, el inversor no sabe lo que está pasando dentro de la batería, sólo sabe el voltaje total, si una de las baterías se desequilibra eso el inversor no lo sabe eso es trabajo de la BMS si una de las pilas se descarga demasiado o se carga demasiado o se sobrecalienta demasiado o sucede algo raro con esa pila la BMS y esto es lo más importante que tenéis que poner en vuestro sistema de energía de autoconsumo con baterías de litio va a cortar un relé esto es lo más importante y este relé va a ser vuestro mejor amigo en cuanto a sistemas de seguridad jugando con estas baterías tenéis que buscar una BMS que monitorice las pilas individualmente y en caso de detectar algún fallo de voltaje desequilibrio sobre temperatura o lo que sea negativo peligroso o malo en estas pilas automáticamente corte un contactor corte imaginaros un interruptor ¿vale? y corte el paso de corriente al inverso para que ni cargue ni descargue ¿vale? no se aísle completamente la batería de nuestro sistema esto es el motivo por el cual hacen falta las BMS porque los inversores no ven lo que está sucediendo dentro de la batería los inversores solo ven este voltaje en este caso verían el voltaje de estas de dos baterías no solo de una ¿vale? bien ¿cuál es el aspecto real que tiene la información que nos da la BMS? bueno nos vamos aquí y el aspecto real es este esto es la BMS que tengo conectada la BMS Batrium que tengo conectada a la batería Tesla compuesta por 12 elementos en serie podéis contar las 12 barritas 1, 2, 3, 4 bla, bla, bla 12 barritas cada barrita es una celda de la batería ¿vale? y en cada barrita nos está dando el voltaje específicamente ahora mismo tenemos el elemento número 1 a 4 voltios el elemento número 2 a 3,98 etcétera también tengo aquí información de temperatura y arriba información de voltaje máximo voltaje mínimo estado de carga voltaje total y en este caso descarga estamos descargando pues porque estará algo encendido no hay mucho sol hoy y la batería se está descargando momentáneamente bien este es el software que viene con la BMS Batrium es la BMS que os puedo recomendar porque es la BMS que conozco hay más BMS de otras marcas yo estoy utilizando esta anteriormente utilicé una BMS china que también funcionaba costaba infinitamente menos creo que andará por aquí por algún sitio pero mi consejo es que en esto que es un elemento de seguridad no andéis escatimando cuatro duros los resultados de un fallo en una batería de litio pueden ser bastante catastróficos y merece la pena invertir un poquito en seguridad bien este sistema lo que hace es que monitoriza cada elemento de la batería sus temperaturas voltajes máximos y mínimos de manera individual cada celda vale hemos dicho que el inversor solo vería ese voltaje total la BMS ve los voltajes individuales y en caso de detectarse un fallo corta ese interruptor ese relé ese contactor que aísla la batería esto por favor es lo más importante sé que hay gente que utiliza las baterías Tesla sin contactor de emergencia sin BMS bueno se exponen a que a la larga un fallo de uno de los elementos pueda causar un problema bastante grave se puede hacer bueno por poderse hacer se puede hacer pero hay que tener claro que si no se pone una BMS no se pone un sistema de seguridad compuesto por un contactor activado o desactivado o activado por esa BMS nos exponemos a que tengamos a que podamos tener un problema bastante grave de acuerdo bueno pues esto ha sido no brevemente porque ha sido un pedazo de rollo que os he soltado aquí sobre baterías pero bueno más o menos un poquito de información para que los aquellos que queráis utilizar estas baterías de Tesla con estos inversores podáis hacerlo cualquier duda ponerla por ahí abajo e intentaré responderos lo antes posible un saludo y hasta luego y hasta luego ¡Gracias!